Amigos, amigas, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al Club Historiando. En esta oportunidad el Club Historiando conmemora su quinto aniversario. Son cinco años de investigaciones, cinco años de paseos, cinco años de caminatas, cinco años de conferencias. Entonces para nosotros es un gran honor estar conmemorando este quinto aniversario y qué mejor que con estas conferencias virtuales dada la pandemia. Cabe recordar que en el 2020 el Club Historiando ha venido haciendo cerca de 20 exposiciones o tal vez más virtuales en el cual hemos podido difundir todos los temas de cultura andina, historia, arte. Entonces esta pequeña conferencia. Probando, 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 Franklin, ¿cómo estás? También nos rememora que el Club Historiando está comprometido con la sociedad a seguir publicando y conociendo nuestra cultura andina. Aunque no sé cómo estará el tema de la pandemia, pero el Club Historiando seguirá para adelante. Entonces voy a dar la palabra al presidente para que nos dé una pequeña conferencia en el área de mi historia andina. Lo que hacemos es que a veces muchos profesionales en este ámbito, pues, que a veces no pueden obtener el libro o no pueden saber los trabajos que se vienen publicando. Por eso es que el empeño del Club de Investigadores Historiando ha tratado, pues, de motivar a todos los investigadores que nos vienen siguiendo para así difundir sus textos, difundir sus obras y compartir tal vez alguna experiencia con aquellos colegas que trabajamos en turismo. Como cierto, ya saben, nuestro colega y compañera, el club se ha difundido desde muchos años, pero también lo que yo quería comentarles, el club siempre ha estado, pues, no solo en las aulas, sino también hacían salidas de campo. Las salidas de campo que se organizaban fueron a Ollantaytambo, fueron a Machu Picchu, fueron, digamos, a Chinchero, a Urbamba, a conocer los Apus, las montañas del Valle del Cusco, a visitar a algunos investigadores que estaban de edad y también comentar algunas, digamos, algunas fábulas o recordar tal vez esas experiencias. Bueno, en sí, yo quiero comentar al público que nos está siguiendo, escuchando una anécdota que hemos tenido cuando fuimos a un trabajo de campo con el arqueólogo Óscar Montúfar, al cual muchas personas, contratamos un bus de 30 personas y efectivamente ese día no pensabas que iba a llover y había llovido, pues, en la ruta y como esa ruta no es muy asfaltada, el bus, pues, se quedó plantado, pues, en una cumbre de las montañas. Y hasta que mi persona y los que estábamos ahí, el conductor, nos quería llevar la fuerza, pero nosotros hemos pensado de que tal vez el bus se iba a voltear porque era peligroso el camino. Y es que efectivamente el arqueólogo dijo, bajémonos, caminemos como buenos personajes, como buenos andinos. Y de esta forma, pues, hemos tratado de llegar, pues, caminando a Guanacauri, a la cumbre, que ha sido una muy anécdota, muy buena, que todos los participantes que visitaron este lugar pensaban que ahí había restaurante o tiendas. Y las personas fueron muy castigadas con el tema alimento porque no había comida, no había tiendas. Entonces, todos tenían que llegar ahí, tomarse las fotografías y caminar de nuevo para llegar, pues, a la ciudad del Cusco. Ese recorrido que recordamos con el club fue, pues, ya les diré, este, casi nuestro trabajo de campo fue todo el día. Entonces, a veces algunas personas no aguantaron la hambre y algunos tal vez, como dicen una anécdota, que hasta en los pies les salían pollas. Pero eso era nuestro trabajo de campo. Hemos tenido trabajos de campo a Urbamba, conociendo todos los lugares, digamos, acerca de la descendencia de Huayna Capac. Y efectivamente, también quiero anunciar y agradecer al licenciado e historiador Fernando Elorrieta Salazar, quien también en el club nos ha capacitado a un promedio de 70 guías en sitio, cuando fuimos a conocer las canteras llamadas de Cachicata, las canteras de Sacseguamán. Una explicación muy distinta a través de los procesos de semiótica o signos o simbología que nos refería a través de un andino. También quería anunciar al arqueólogo que nos acompañó. También fue el arqueólogo Luis Guevara Carrasas, un arqueólogo que había excavado mucho tiempo en Sacseguamán. Y junto con un investigador extranjero que se llama Brian Bauer. Bueno, en estas enseñanzas el arqueólogo nos enseñó todas sus experiencias en sitio. Nos ha difundido muchas tareas y muchas iconas que nos ha dejado. Por esa parte, yo quería divulgar a todas las personas que nos están escuchando. De esa forma se ha identificado el club y por eso es que se colocó el nombre de club de investigadores. Porque en sí, a veces, muchas personas que nos siguen por esta página, por esta red, y también cuando nos siguen estudiantes, a veces ellos tienen ese empeño de seguir investigando, de seguir dando a conocer más. Y a veces, de esta parte, tal vez mi persona, con varios colegas investigadores que conozco a través de nivel internacional, tratamos de darles la mano a estos estudiantes que tienen el apoyo, tal vez, de mejorar un poco el aprendizaje en investigación. Tratamos de darles esa mano o tal vez contactarle con algún investigador que si requiera algún dato o alguna referencia o alguna sugerencia. Porque a veces, muchos amigos que me conocen en el ámbito de acá de Cusco, me consultan algunos temas y a veces momentos, en mi opinión, no puedo resolverlos rápidamente. A veces tengo los teléfonos y les doy el teléfono de cada investigador para que pudieran dialogar de una forma muy académica. En todo esto, yo quería decir, pues, todas estas experiencias que hemos tenido en el club, también quiero agradecer a personas que nos han colaborado, personas anteriores como que se les hablaba, como secretarias en el club, personas que tal vez por motivos de estudio dejaron de colar el club, pero siempre están en este empeño también de dando a conocer esta divulgación que venimos haciendo. Con todas estas referencias que les he tomado a ustedes, integrantes, acá está el arqueólogo Rubén, acá la doctora Lidia Fosa, y el escritor y profesor David Caná, bueno, en sí también decir, pronto lanzándose para el congreso, en el que tengan la oportunidad, y siempre hemos dicho que cuente con nuestro apoyo, porque es una persona que se esmeró bastante en el estudio de Oriente Itamo. Quería darles yo la bienvenida a cada personaje ilustre en investigación, en historia, para así, pues, empezar el discurso como lo hemos planificado en el afiche que tenemos, pues, nuestro primer ponente va a ser David Caná Lontón, después va a estar Lidia Fosa, y después estará el arqueólogo Rubén Mamani, que está allá en el país. Muy buenas tardes. ¿Se me escucha? La escuchamos, profesor David Caná. Sí, la escuchamos. Muy buenas tardes al Club de Historiadores. En primer lugar, quiero felicitar por este aniversario. Esperamos de que en todo el tiempo que han desarrollado este trabajo de carácter voluntario, siga sirviendo a los que nos interesa de manera propia el tema histórico de los acontecimientos y sucesos de nuestro país, que son muy valiosas, y eso de su valiosidad ha hecho que yo también me involucre en este tema, porque yo precisamente nací en una cancha inca, y eso me ha motivado para averiguar, investigar, revisar la gran cantidad de bibliografía existente, para precisamente también identificar qué es lo que ha acontecido en el territorio donde yo nací y donde actualmente vivo. En efecto, a mí me han dado esa oportunidad de hablar sobre la resistencia inca. Creo que es un tema que tenemos todos los interesados en la historia. Tenemos que ir revisando, tenemos que ir investigando, para determinar cuál ha sido la conducta y el comportamiento de los que han arribado a estas tierras, gentes muy extrañas desde ultramar, y qué es lo que ha ocurrido con los últimos gobernantes que tenía el imperio del Tahuantinsuyo. Para hablar de resistencia inca, yo quiero centrarme básicamente en las áreas que integraban Vilcabamba. Vilcabamba era una provincia extensa en un territorio desde tiempos inmemoriales. La zona de Guatamachay, Rayampata, Chacaychaca, Totoracata, Yanama, Apasmachay, Guaynío, Patayajta, Pacaybamba, Surayay, todos estos territorios en los tiempos de la llegada de los españoles conglomeraban, digamos, eran parte integrante de Vilcabamba. Algunas fuentes incluyen el territorio de los indios chasquis, dicen los cañaris, que ocupaban Machu Picchu, Coriguaira China, Ente, y otras tierras que formaban parte de las haciendas huazquiña. Y el asiento de esta región era San Francisco de la Victoria de Vilcabamba. Esto nos habla precisamente... Cristian Vaz citando en Aparicio Vega del año 1999. En este territorio de Vilcabamba, donde ha sido la, digamos, el fuerte territorio de resistencia inca, en los trabajos de investigación que hemos desarrollado, está ubicado en el sistema de seques, que es un sistema que ustedes seguramente conocen. Era una división social y ceremonial de la sociedad inca que se prolongaba hasta los confines del Tahuantinsuyo. Eran líneas o rayas o rumbos que salían del templo de Joricancha. Para el Antisuyo estaba marcado el CG3B, al cual pertenecían las tierras extensas de Vilcabamba. En la época de los Ayarmaca, era el reinado de Toca y Capaj, precisamente por los trabajos que ha hecho Suidema. En este territorio de Vilcabamba existen documentos que estaba poblado por los chancas. Los hallazgos de restos chancas en Hachum, Vilcabamba, al norte de Apo, Choquezafra, junto con las edificaciones incas posteriores, indican que se mantuvo en Vilcabamba la misma pauta del asentamiento que observaba por parte de los arqueólogos a lo largo de toda la penca del Pampas. Allí, en el periodo Huari, se construyeron viviendas en las zonas bajas del valle, donde vivían sin necesidad de protección, porque era un tiempo seguro, sin convulsiones, mientras que unos siglos más tarde, la expansión de los belicosos chancas se realiza estableciendo poblados en zonas altas de fácil defensa. Posteriormente, en Vilcabamba, los incas ocuparon para distintos usos, tanto zonas bajas y desprotegidas como zonas altas y poco accesibles. La documentación que hemos encontrado nos indica que Pachacútex, en su política expansionista, llegó a esta zona de Vilcabamba. Según este autor jesuita Bernabé Cobo, indica brevemente que el gobernante inca Pachacútex, llamado también Inca Yupanqui, que vivió en el siglo XVI, es responsable de la conquista y de cruzar el río Urubamba por el puente Choquechaca, o puente de oro. Siguieron su camino el río abajo, tomando la dirección de Vizcos y Vilcabamba, donde los señores locales se sometieron, concediéndoles las ricas minas de oro y plata a la región de Vilcabamba. La segunda fase fue diseñada para conquistar el lado sur. Pachacútex confió su organización a Tupajinca Yupanqui y a sus hijos. Inicialmente, las tropas incas siguieron el valle de Amaibamba, expulsando a las poblaciones nativas. Posteriormente, se dirigieron hacia el norte, en dirección a Vilcabamba, y luego hacia el oeste, hasta alcanzar... ¿Puede activar su video? No se le ve. Está activado, está activado. No, 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 no se le ve. ¿Está activado? Su imagen, su video no se ve. Se cortó, estaba transmitiendo bien. A la vez, a la vez no puede estar acá. A la vez, no está cortando. Sí, estamos... Hola, hola. Sí, ahora sí. Ahora sí lo vemos. Continúe, por favor. Sí, ahora sí. Les decía que la segunda fase fue diseñada para conquistar el lado del sur. Pachacuta confió su organización a Tupajinca Yupanqui, nos decía, y a sus hijos. Inicialmente, las tropas incas siguieron el valle de Amaibamba, expulsando a las poblaciones nativas. Posteriormente, se dirigieron hacia el norte, en dirección a Vilcabamba, y luego hacia el oeste, hasta alcanzar el valle inferior de Apuríma, ocupando por un grupo de Pilcosumi. También en este territorio de Vilcabamba encontramos Espíritu Pampa. De los trabajos de investigación arqueológica realizados el año 2008 al 2014, en el conjunto arqueológico de Espíritu Pampa, Vilcabamba, se estableció la existencia en este espacio de dos ocupaciones bien marcadas. La primera ocupación determina la presencia huari, con personajes de élite ataviados con oro y plata, donde se hallaban doce contextos funerales sellados, asociados a su ajuara funerario, conformado por material cultural como cerámica, metales, herramientas y minerales. Y el análisis de todo este material, procedente de las diferentes temporadas, nos proporciona las características del primer gran asentamiento de la élite huari en el Antisuyo. La segunda ocupación está definida por la ocupación inca, en el momento en que los últimos incas se replegaron de la resistencia andina frente a la invasión española hacia el Antisuyo, en especial a Vilcabamba. También en el territorio de la resistencia inca nos muestra que había presencia de los cañaris. El virrey Francisco Toledo había llegado al Perú en 1571, encargado por el rey Felipe II con una tarea concreta. Los principales, poner fin a la resistencia inca de Vilcabamba, que llevaba 35 años de hostigamiento, entre comillas, a las huestes y viajeros españoles. Existe un documento, escrito el 19 de mayo de 1614. El documento citado precisa que los cañaris eran pobres y no disponían de recursos suficientes para sustentarse en el Valle del Cusco. Como consecuencia, 22 indios, es decir, 22 familias tributarias, ocuparon tierras baldías en la cordillera de Vilcanota. Este mismo manuscrito indica que el 28 de julio de 1614, el virrey del Perú, Juan de Mendoza y Luna, Marqués de Montes Claros, ratificó la instalación de los cañaris en la cordillera de Vilcabamba, que se asentaron principalmente en los sitios de Patallacta, el Valle de Yurajmayo, y Rayampampa, Valle de Machajuaynío. ¿Por qué hemos un poco introducido en este tema el territorio de Vilcabamba? Porque cuando Manco Inca decide expulsar a los capitanes existentes de Atahualpa, hace una alianza con Francisco Pizarro y lo espera precisamente en Jaquijauana para entrar al Cusco. Manco Inca había pensado que Francisco Pizarro podía ayudar, digamos, a tomar y ocupar los territorios estos para que puedan definitivamente consagrar, digamos, la ocupación del Tawantinsuyo con la alianza de Francisco Pizarro, sin conocer las condiciones que tenía Francisco Pizarro. Cuando entra desde Jaquijauana al Cusco Manco Inca con Francisco Pizarro, los principales personajes, sacerdotes, aliados de Manco Inca, la élite militar, los esperan en el Cusco, y a partir de ello, ocupada el Cusco, muestran los españoles sus condiciones nada, digamos, respetuosas de aquella organización incaica, ocupando los principales palacios. Los hermanos de Francisco Pizarro eran los principales a repartirse algunos palacios que existían en el Cusco. Y el hostigamiento que ocurre a Manco Inca es cuando precisamente lo toman de rehén para pedirle oro, oro, para pedirle rescate, que traiga, que les muestre en qué lugares existían restos de oro, en qué lugares podrían ellos seguir acumulando la gran cantidad de esa ambición que ellos tenían. Conociendo estos aspectos, Manco Inca, entre tantas formas de querer huir del maltrato, de los abusos al cual estaba sometido, ofrece traer oro, el tamaño humano, a cambio de su libertad. Y cuando, en una de las tantas que estuvo queriendo salir de este hostigamiento y el abuso que ha sido sometido a los hermanos de Francisco Pizarro, inclusive en la zona de Salinas ha sido capturado, regresado nuevamente a ser encarcelado, y en una de las tantas intenciones de engañar a los españoles, él trata de retirarse a Yucay, y en Yucay convoca a los principales personajes para organizar la expulsión, organizarse militarmente para expulsar a los españoles. Manco Inca es uno de los personajes, digamos, importantes en este proceso de resistencia, porque luego de estar en Ollantaytambo aproximadamente un año, unos dicen un año y medio, otros dicen dos años, es que toma la decisión de retirarse de Ollantaytambo hacia Vilcabamba. ¿Por qué? Porque se entera que su hermano Paulio estaba haciendo la alianza con los españoles y había traído gran cantidad de ejército militar, y también al enterarse que los españoles estaban recibiendo este gran refuerzo militar, militar, militares españoles, después de la toma del Cusco que hizo durante varios días Manco Inca, en la que incluso Juan Pizarro murió, y al considerar el riesgo de continuar, digamos, tomando posición en el Cusco Manco Inca, lo que hace es retirarse de Ollantaytambo hacia Vilcabamba. Y nosotros lo que queremos es destacar la presencia de Manco Inca al retirarse de Ollantaytambo en la zona de Vilcabamba. La historia es bastante extensa, pero lo que hemos podido resumir es que en la primera llegada, por ejemplo, de Manco Inca a Vizcos, ha sido perseguido por el capitán Orgoñez, y cuando Manco Inca llega a Vizcos, en Vilcabamba, los jefes de los ayos, sacerdotes, le hacen una gran recepción en Vizcos y se convierte en una gran fiesta, en un gran raimi, donde beben, bailan, etc. Y como estaba perseguido por Orgoñez, Orgoñez en madrugada de su llegada, el día siguiente de su llegada, en la madrugada del día siguiente, perdón, es que ataca la zona de Vizcos en la que con las justas Manco Inca escapa. Y Orgoñez trata de someter a todos los que se quedaron. Habían mujeres, habían sacerdotes principales de Manco Inca y han empezado pues con esa gran matanza de goleamiento a todos los que se les encontraba en su curso. Y Orgoñez con un grupo de españoles persigue a Manco Inca y Manco Inca felizmente logra escapar con los principales acompañantes en esta época. Manco Inca se separa en esta época de Paulio, perdón, de Willajumu, que era su principal colaborador y se traslada hasta la zona de Collazuyo donde él nace aproximadamente en los años 1515. ¿Para qué? Para que pueda volver a reorganizar su ejército y volver nuevamente a Vilcabamba, precisamente en la zona de Collazuyo, del Antisuyo, que su madre fue perteneciente al Antisuyo, recibe pues el refuerzo, el respaldo de mucha gente. Y cuando retorna Manco Inca a Vilcabamba diseña varias estrategias de expulsar a los españoles porque la elección que hizo Manco Inca en esta zona de Viscos nos manifiesta de que lo hizo primero porque Manco Inca era bastante religioso y en la zona de Vilcabamba en el mes de junio podría encontrarse el sol y la luna frente a frente y para ellos era un gran misterio divino y también porque era estratégico para llegar a Lima por la zona de Ayacucho y también escogió esta zona porque había bastante oro. Entonces, desde ahí establece, digamos, su residencia en Vilcabamba y empieza con los trabajos de atacar a los españoles para expulsar del territorio. Pero no es posible porque en esta época los españoles ya habían declarado a Paulio como el Inca representante del imperio entonces en el territorio imperial existían dos representantes del imperio era Paulio, su hermano y Manco Inca en Vilcabamba. Paulio sometido a los intereses españoles y Manco, digamos, representaba a la genuina al genuino interés de los pobladores de la zona del Antisuyo. pero como conocen ustedes la historia en esta resistencia hubo muchos combates Manco inclusive llegó hasta la zona del norte tiene como ocho combates vencidos hay derrocamiento de varios españoles asesinatos en fin por eso es que los españoles en el Cusco piden los refuerzos de gente de la caballería española desde Panamá Guatemala para que puedan reforzar este el ejército español y puedan definitivamente terminar con los que estaban resistiendo el territorio incaico para expulsarlos una de las partes de la historia cuenta de que Manco Inca tenía bajo su control a siete españoles que precisamente eran almagristas estos almagristas como tenía Manco Inca la necesidad de involucrarse informarse de las técnicas de uso de caballería uso de arcabucería tiene en su territorio a estos españoles y en uno de esos días de juego uno dice en juego del errón que son fierros que está clavado en una pared que son circulares y hay que pasar un solo tiro lanzas y otros dicen que estaban en juego del cinco o de los bolos y en ese momento uno de los españoles ya planificados obviamente ataca a Manco Inca hasta herirlo gravemente y luego de atacar contra la vida de Manco Inca los españoles huyen y los los fieles a Manco Inca persiguen los capturan los traen y le dan muerte a los siete españoles a partir de ello unos dicen que pasó dos días de grave gravemente herido Manco Inca fallece y luego del fallecimiento de Manco Inca este tuvo que sucederle Zairi Tupac inclusive previo a Zairi Tupac este había digamos niveles de representación porque por la edad Zairi Tupac no podía digamos ejercer este cargo sin embargo cuando Zairi Tupac quiere pacificar se somete digamos a los intereses españoles es trasladado a Yucay y los españoles le declaran también como Zapanica en Yucay donde construye también su palacio pero es asesinado por un cañari que consideraba traición digamos a los intereses de los como una especie de conjetura que tenía este viejo cañari y le da muerte a Zairi Tupac luego de la muerte de Zairi Tupac tenemos que recordar que quien le sucede es Tito Cusiupanqui y Tito Cusiupanqui lo que establece es una política de alianza de pacificación el cual no ha sido aceptada por varios territorios fundamentalmente de los amazónicos y finalmente también Zairi Tupac muere con una enfermedad que sigue siendo en discusión y después de Zairi Tupac le reemplaza a Tupac Amaru y Tupac Amaru desconoce los procesos de alianza y pacificación que había establecido este Tito Cusiupanqui perdón y nuevamente declara la guerra a los españoles y los españoles con la presencia de Toledo ordenan hacer una estrategia para invadir Vilcabamba la orden de capturar a Tupac Amaru y precisamente Tupac Amaru en la zona de unos dicen de Pampaconas otros dicen en Espíritu Pampa fue capturado trasladado al Cusco y como todos sabemos le dieron muerte en el Cusco a Tupac Amaru yo quiero resaltar la presencia de estos cuatro personajes en la resistencia Inca tenemos que reconocer que estos cuatro personajes constituyen para nosotros los que engendran el proceso de independencia que precisamente este año cumple dos siglos de independencia o la declaratoria de vida republicana del país hemos tratado de resumir esta parte de la resistencia en este territorio vasto de Vilcabamba espero con ustedes poder seguir conversando sobre este tema muchas gracias